Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¡Vamos todos los alfos arriba! Vienen con alegría, Señor cantando bien, con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor cantando bien, con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Me dejó un infarto de corazón. Me dirás que estoy haciendo aquí. Me enterraron la gente por mi oro. Me dejaron en un cementerio gris. Por eso me sentí dolar. Me repasé, chupi, guay, pero... Y adiós, me dijo que tal estás. Por toda la vasca me quiso presentar. Pero en el cielo no hay alcohol. Y hay mujeres, ni pastillas de color. Pero en el cielo no hay alcohol. Y hay mujeres, ni pastillas de color. Le preguntó cómo podían aguantar, por su hogar, toda la eternidad. Y a un ángel le preguntó por un par. Y yo que eso ya me podía ayudar. Porque en el cielo no hay alcohol. Y hay mujeres, ni pastillas de color. Porque en el cielo no hay alcohol. Y hay mujeres, ni pastillas de color. Y de las viejas me la rie de allí Y aquí estoy, con mi cara de tonilis Y de las piernas para allá abajo como un fantasma Y a lo que me da que arriba más que una cata plasma Porque en el cielo no hay alcohol Ni hay luces ni pastillas de calor Porque en el cielo no hay alcohol Ni hay luces ni pastillas de calor Porque en el cielo no hay alcohol Ni hay luces ni pastillas de calor Porque en el cielo no hay alcohol Ni hay luces ni pastillas de calor Porque en el cielo no hay alcohol Ni hay luces ni pastillas de calor Porque en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres ni pasturas de calor Estoy llorando en mi habitación